Vamos a chamear con la música que tenemos en esta ocasión para que toda la gente que en esta noche nos acompaña agarre su pareja, se ponga a bailar sabrosito, sí señor que están nomás y nada menos en esta ocasión la participación de Rey del Barrio Vamos a iniciar señoras y señores en esta noche especial Venga iniciamos Venga sí señor Agarramos pareja Échenle humo ingeniero ¿Cómo dice? Viene con sabor, viene con sabor Dice Ajá Venga hacer la música de moda Venga sabe, venga sabe, venga sabe Esa noche en producción es Scorpio Sí señor Ajá Esa noche Venga amiguita de San Antonio y Virreyes ¿Cómo dice? Viene con sabor, viene con sabor Venga hacer mi cumbia con guitarras Venga dice Sabroso, sabroso Échale pa'cá compadre Mueve la cámara pa'cá La de humo, la de humo Sí señor Sí señor Venga sabroso Y se va sobrancando como dice Venga suave, venga suave, venga suave Ajá Diez y media, viene España Sabroso, sabroso Toda la gente que nos invitó a venir a chamear esta noche Muchas gracias Venga el sabor Esa noche en la presencia del sonido chavalo Jerry Sí señor Venga panche Sombra latina Sonido joyero Venga panche el sonido Guilherty Sí señor Venga con sabor Vamos a irse Venga a mi cumbia esta noche Venga lo rico dice Más al ratito viene el sonido Imperio Latino Sabroso, sabroso Venga se los amorcitos Así como arrancamos Sabroso Venga se mi cumbia Suena la guitarra Dice Mi salud Henry de Mario Si señor Hay arroz Venga dice Le llego mi copa de Imperio Latino Venga suave, venga suave, venga suave Bueno pues estáis nada más señores y señores Pues este numerito musical Hoy salgo de la cumbia chingona La cumbia que está de moda en esta ocasión especial ¿Qué tal?